La mando a la gente que está contenta esta noche, venga esa mano arriba, arriba, la mano, arriba, la mano Ey, 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 ey Bueno, qué alegría, qué alegría, ya somos más parejitos por acá Vamos a bailar saludos a todo el mundo Y de la fuerza total, unión, 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 unión No quieras vivir, perderte más Y bailar sin ti, yo sería un lugar Y de la fuerza total, unión, 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 un Saludos a la famosa Shakira Tú estás siempre en mi mente Y eso es mi amor cada instante Como quieres tú que te olvides Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Y eso es mi amor cada instante Como quieres tú que te olvides Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé No me encuentro tan gracia Trato de olvidarte Yo quisiera olvidarte Y yo lo sé Cómo te olvides Siempre en mi mente Vida mía Voy y voy por la calle Caminando Te la mato Con mi amor Y voy recordando Cosas serias ¿Qué me puede suceder? Ella me pregunta ¿Hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto Que soy pobre Que no me puedo casar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Pero si no puedes Ni modo que hacer Probablemente ya Que me tienes Que me has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algo al día Si tú quieres volver Me encuentres todavía Por eso no estoy En el hogar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú volveras Lo encuentres tan extraño Y sea como ayer Y nunca me ha dejado Probablemente Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me gritiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise No me vuelvo a enamorar Totalmente para que Si es la primera vez Te pide mi corazón Te equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque es La decepción Me ha quitado con sabor Me ha quitado el dolor De volver a enamorar Yo jamás lo pensaré Y nadie me dejaré No me vuelvo a enamorar Y a todos No me vuelvo a enamorar No vale la pena Lo que Dios me quiere No me vuelvo a enamorar Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Corazón Y siempre yo te veo No vale la pena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Ese amor De un raro Y siempre yo te veo Corazón Voy de vez en cuando Si nosotros Nos hubieras Acasado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estaría Estoy sufriendo Y llorando Ahora que lo mismo Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ah, soy yo Que vive feliz Dorme un hogar Cuando te perdí Después, después Te olvidé Y te perdoné Yo no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida mujer Querida Hazlo porque Más quieres tú Yo quiero ver De tu luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí Que estoy sufriendo Oh, ven a mí Que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Llena de ti De nada a mí Eh, eh, eh Mira Por lo que quieres Más bien Más compasión Que me truco En esta soledad En esta soledad Que me truco 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 Gracias amigos Para los amigos de estilo Kichén Nos piden